Buenos días, buenos días, mis queridos alumnos de cuarto grado. Les saluda Miss Wendy en esta mañana, comenzando ya nueva semana y nuevo mes. Nos encontramos hoy día lunes 4 de mayo del 2020. Dándole gracias primeramente a Dios por darnos la oportunidad de poder continuar con nuestras clases a través de esta plataforma que estamos utilizando. El día de hoy voy a invitarles a que abran sus libros de ciencias sociales de cuarto grado siempre en las páginas chicos 148 y 149. Vamos a estar ahí trabajando lo que es el tema de hoy titulado la colonia española en Centroamérica y vamos a hablar un poco refiriéndonos al tema anterior que fue la conquista y mencionábamos específicamente que la conquista se dio en tres fases importantes. Una de ellas fue la fase militar, la número dos la fase ideológica y la número tres lo que fue la fase económica. Todas ellas con intereses importantes para lo que fue la conquista. Entonces hablando un poco sobre lo que es la colonia viene siendo un seguimiento de lo que fue la conquista. Después de la conquista vino a suceder la colonia y en la colonia fue una época muy importante donde los españoles organizaron territorios importantes. ¿Para qué? Para conseguir conquistando y para garantizar el dominio económico, el dominio social, político sobre la población nativa de cada lugar donde ellos iban descubriendo. Entonces fue muy importante en ese tiempo verdad que se organizara y vino a hacer tengo aquí para mostrarles en su libro lo tienen en su página 148 un organigrama colonial donde se ha definido que la persona al mando en ese organigrama es el rey. En este caso el rey de España. Después del rey viene lo que es la casa de contratación de Sevilla y también lo que era el consejo de indias. Luego de ellos está el virrey. Después del virrey está la real audiencia y por último como siempre el ayuntamiento o el cabildo, la capitaría general y lo que fue también la iglesia católica que en ese entonces la iglesia católica empezó a surgir como un movimiento importante para la conquista de los nuevos territorios encontrados. Cada uno de ellos sirviendo como consejero al rey y a la vez dando ideas creativas de cómo organizarse de cómo llevar todas las cosas importantes en ese periodo. Lastimosamente los conquistados fuimos nosotros verdad los los territorios americanos y España aprovechó cierto tiempo cierta podríamos decir cierto espacio para poder introducir en la colonia pasó todo todo un proceso importante y fue descubrir nuevos productos nuevas plantas a tantas cosas que habían acá y que fueron llevadas hacia España de la misma forma ellos también introdujeron en nuestros lugares producto para poder ser comercializado para que lo empezáramos a conocer también está algo una fase muy importante sobre las actividades económicas ellos como yo les dije introdujeron especias vegetales como el trigo la cebada en la caña de azúcar la cebolla el garbanzo la lenteja etcétera etcétera y a lo vez llevaron muchas cosas de acá también existió y eso estaba muy marcado lo que fueron las clases sociales y las clases sociales las encontramos en la siguiente página 149 donde tenemos definido este cuadrito de acá las clases sociales fueron muy importantes y durante la colonia se impuso un esquema drástico para la nueva sociedad dominada por los españoles si se dividió en varias clases sociales ya que no todos eran iguales ante la ley lamentablemente recuerdan el mapita que vimos hace poco donde el que mandaba era el rey pues en las clases sociales chicos también estaba bien marcado todo ese proceso y podríamos decir que las personas más importantes los españoles que eran nacidos en europa lo podemos ver en esa imagen que está ahí se les denominaba los peninsulares o sea podríamos decir que ellos eran los más importantes luego venían lo que eran los españoles nacidos en américa que ellos eran denominados criollos después de esas dos que vimos acá podemos ver la tercera que son los indígenas mezclados con españoles y a eso le llamamos mestizaje luego está la población conquista que son los indígenas somos nosotros en este caso que fuimos los que fuimos conquistados y por último están los esclavos que son los mulatos ambos y los personas de raza negra entonces este tiempo fue muy importante en lo que fue el tema de la colonia porque se marcaron cosas muy radicales muy importantes el proceso de lo que fue las actividades económicas y lo que fueron las clases sociales sin duda podemos investigar y podemos seguir leyendo en nuestros libros de ciencias sociales en bibliotecas en wikipedia y podemos investigar de que en esa fase en ese periodo sucedieron muchas cosas lamentablemente la 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 persona o las personas que más padecieron en este proceso fue la clase baja en este caso los esclavos y las personas que fueron de raza negra que precisamente fueron traídos desde españa hasta nuestros territorios y aquí vino a suceder lo que fue la mezcla de esas generaciones y por eso se entiende que nosotros ya somos de raza mestizaje porque estamos relacionados con personas que vinieron de allá verdad y que se relacionaron con personas nativas de nuestros territorios verdad es así como surge entonces lo que fue la colonia en centroamérica ustedes en su librito chicos por favor quiero que lean el tema subrayen lo más importante en lo que ustedes creen que es importante verdad y puedan ir leyendo y relacionando el tema con lo que fue la conquista yo le voy a dejar una fotito de lo que es mi libro con lo que yo creo que es importante resaltar y el día jueves si dios lo permite vamos a estar realizando una pequeña evaluación de 10 puntitos verdad para poder ir reforzando este tema del día de hoy y del de la semana pasada voy a pedirles que en su página 149 de su libro ustedes puedan resolverme esta parte práctica que es pequeña donde dice hay una preguntita acá primero donde se encuentra el edificio municipal que edificios importantes se encuentran cerca y acá hay tres preguntitas que ustedes también deben contestar entonces le voy a pedir que lo hagan y me envían fotito verdad en la plataforma siempre de modo con lo que va a ser el resumen no van a escribir tema hoy solamente vamos a resaltar con el marcador vamos a subrayar lo más importante de este tema entonces espero que ustedes puedan investigar un poco más y que si tienen preguntas me las puedan hacer en los comentarios gracias chicos que dios me los bendiga nos veremos el jueves dios mediante feliz día bendiciones